¿Qué tal amigos de todo el Perú? Te saluda tu amiga Magda, la voz sensual, para invitarles a mi gran Jori Carnaval este domingo 16 de febrero en el Complejo Santa Rosa desde las 10 de la mañana con comidas típicas, feria gastronómica, nuestros artistas carnavaleros y muchos más. Ahí te esperamos amigos.